No, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dije sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Dije sí, 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 aquí sí hay lugar para ti ¡Vamos! 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 Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Te dice déjame estar Dile sí sí sí, dile sí sí, aquí sí hay lugar para ti Dile sí sí sí, dile sí sí, aquí sí hay lugar para ti Dile sí sí, aquí está la nueve Vamos, la nariz con el caballito Estamos en la tienda de pie, derecho Arriba, abajo Siete Dile sí sí sí, aquí está la nueve Dile sí sí sí, aquí sí hay lugar para ti Dile sí sí sí, dile sí sí, aquí sí hay lugar para ti Vamos, la nariz con el caballito Vamos, la nariz con el caballito Vamos, la nariz con el caballito Si el amor toca tu corazón y te dice déjame estar Si el amor toca tu corazón y te dice déjame estar Dile no, 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 no ¡Vamos!